¡Mujeres, papi y chidas! ¡Yee! ¡Repulga a mi hija! ¡Gracias a Dios, hermano, a mi hija! ¡Yee! Todavía estamos chicas, miren. Aquí estamos con los zapatos que vamos a utilizar por otro video. Aquí tenemos un gorro, como que estamos de verano, miren. Atiendan esto. Ahí, mamá. Esta es su negrita con meco. Y miren mi gorro. ¡Ok! Eso hacemos detrás de cámara. Todas las utilerías y las pelucas andan por aquí. ¡Mira la vida, mamá! ¡Por vacaciones! ¡Para reproducir mi hija! ¡Ya tiene todas sus maletas prestadas! Y no como el año viejo de que vino. ¡Soy que te han botado de la casa! ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sigo? ¡Mira esta bella! ¡Mira la vida, mamá! ¡Que sí! ¡Que nos, que sí! ¡Que利. ¡Que sí! ¡Que nos, que sí! ¡hhhh! ¡Que nos, que sí! ¡Que nos, que sí! ¡Que nos, que sí! ¡Que nos, que sí! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Porque estoy en esta hora de noche. ¡Por aquí estoy sacando ropa! yo no sé si ustedes cuando se va a terminar el año hacen como yo, yo saco enciendo ropa que yo crea que no me sirven y están en mal estado entonces yo agarro y la boto todas, las que están bien generalmente muchas veces no me sirven la ropa, yo con toda la etiqueta la echo en caja y se la puedo mandar a una familia mía o a personas que lo necesiten pero yo estoy ya de limpieza aquí de todo lo que encuentre para tirar y botar lo que no sirva y lo que sí, entonces lo regalamos y lo cedemos a otra persona, porque recuérdense que dando es como recibimos siempre, ok mis amores yo espero que ustedes me digan que ustedes hacen siempre cuando va a entrar el año nuevo, pues yo lo estoy haciendo un poco atrasada pero aquí vamos, Stephanie anda por ahí ayudándome, tenemos la cama llena de ropa ¿Qué pasa Stephanie? Yo cuando llegue el año nuevo arrastro la maleta mire, allí en la esquina de la televisión tenemos la medicina y de ese lado que es mi closet todo eso es zapato todo eso que ustedes ven enganchado ahí Stephanie y yo estamos en limpieza y working clean clean de nuevo año 2021 un montón de ropa ropa de frío ropa de diario ropa de calor ropa de toda clase para sacar todo lo que nos sirva botarlo y cartera también tenemos de todo yo tengo cartera ven chicas que yo todavía tengo las carteras con plástico estas son por supuesto réplicas esto no es cartera original pero a mí no me da vergüenza decirlo yo creo que yo tengo como algunos tres años o cuatro con esta sí con esta y ni siquiera me la he entrenado un día de esto se van a ir todas para la República Dominicana para mi familia en la bolsa todas las ropas que vamos a botar en una bolsa de basura jejeje y después entonces botamos sacamos cosas que vamos a dejar otra que vamos a regalar y la otra que vamos a botar las plumas de Dollar Tree chicas estamos bailando y gozando aquí con toda la ropa usted no se imagina toda la cosa que yo he encontrado mire la vida es una tómbola 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 pam pam tómbola hay que ser feliz chicas hay que disfrutar de la vida porque es lo único que uno tiene disfrutar mientras uno está vivo eso es lo importante verdad que sí chicas ay ya ustedes saben que elegante me veo yo con este gorrito y todas mis plumas aquí pluma pluma miren como también se ve ahí arriba jajaja miren todo lo que hay cereales nutella diferentes cosas chicas como siempre hoy es 31 de diciembre y estamos haciendo comida normal como siempre ya yo tengo calderos puestos para ensaladas rusas espagueti esas cosas no va a ser igual que en la navidad pero vamos a hacer algo de cenar y ya por ahí ensaladas rusas esa era una ensalada de repollo chicas que es súper buena con tuna yo no sé si ustedes la han comido yo esto un pequeño repollo yo lo estoy cortando aquí hago las cebollas igual que para la ensalada normal les voy a mostrar que ya la tengo aquí en vinagre y sal y cebolla roja y blanca y después le echamos mayonesa y le ponemos también tuna y es súper buena chica por supuesto que lavamos bien el repollo por afuera pero después de cortado hay que lavarlo otra vez así que continuamos lo lavé repollo miren esta fue la cantidad de un repollo pequeño que me dio se le echa una sola lata de tuna unos espaguetitos también que no falten y también voy a hacer unos espaguetis por ahí blanco que lo tengo por ahí cerca sí que prefieren pollo o espagueti o ensalada la ensalada de repollo o col con la tuna me encanta y mayonesa mmm rico entonces esta es nuestra pequeña cena no es mucha cosa ok porque el día de hoy nomás vamos a estar cuatro personas en la casa mi esposo Rafael Stephanie yo y Perla digo Perla primero y después yo el burro se mienta de último y esto es ensalada de repollo con tuna celera ensalada rusa por ahí tenemos un poco de arroz que se lo voy a mostrar ahora y espaguetis y pollo eso es todo el menú es súper básico las uvas que no pueden faltar para celebrar el año nuevo estos panetones pequeños y almendra y la sidra eso no puede faltar ya eso es todo y un poco de arroz también que hice esta es nuestra pequeña mesita de nuestra cena de el año nuevo porque no es igual que la navidad que se hace de todo si usted quiere hacer de todo bueno usted hace de todo regularmente me gusta hacer un sancocho pero estamos haciendo la cena normal de la navidad como si fuera de navidad esto es lo que vamos a hacer o a cenar esta noche esta noche provecho para todos muy sencillo un platito sencillo con pan un poquito de pollo espagueti ensalada de repollo y ensalada rusa listo aquí estamos también limpiando esta nevera porque ustedes saben que va a comenzar el año nuevo todo tiene que estar limpio en la casa nevera ropa todo para que entre lo bueno verdad que si chicas limpiando nevera limpiar lo que estoy chicas organizando aquí miren coquito coquito eso no puede faltar para diciembre en las neveras miren aquí tengo sidra leche jugo yogur es organizando ya la nevera después de limpiarla unos espaguetis blancos con bacon o tocineta o tocino ay blanquito porque a mis hijas le gusta Estefanía pero a la le encanta con espagueti blanco espagueti blanco con rico y delicioso que esta se me olvida bacon o tocineta me encanta chicas y leche ay rico este arroz verde primaveral un arroz primaveral para hoy ay si quien vino temprano a pasarse el año con nosotros porque es de día que él se la va a pasar con nosotros y el otro lado con la familia de su novia a las 12 va a estar en mi casa a las 12 tú vas a estar en tu casa miren él se está tomando ponche de qué de nutella de nutella no es ponche de coquito de eso mismo coquito de happy new year Estefanía estefanía ahora se trenza a la hermana ustedes no pensaban que yo tenía cabello tengo miren cortito así soy yo sin peluca ay si chica estaba lavándome el pelo ahora está cortito porque hice una promesa para mi hija y me quité todo el pelo pero ya va creciendo hora de cenar en esta casa cuál es la ropa de fin de año de Estefanía ya te paca echa de vaca miren rosado y yo verde verde esperanza y Estefanía ¿cómo que se llama? rosado passion fruit fruta tropical y perla yin por ahí anda yin 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 esperando el año nuevo que te pasa viejo año que te pasa que ya tienes tu maleta preparada dime sé que te han botado de la casa dime Estefanía tenemos la de nosotros por ahí ya para cuando sean las once o las doce salir pero fuerte la maleta la maleta eso yo lo hago todos los años me checa este arroz primaveral que lindo y a la uva porque yo estoy lista ya para recibir el año miren chicas aquí están mis doce uvas seis rojas y seis verdes preparada la sidra no hay champaña hay sidra así que vamos a tomarnos la sidra tenemos nuestra cosa aquí yo siempre hago eso todos los años y retuteo una maleta casi casi está el año espérate Estefan casi casi salud chicas de aquí de mi casita feliz año nuevo ahorita feliz año no voy a los tiros ahí pues vámonos busca algo pues chate mujeres happy new year yes feliz año nuevo familia que la paz del señor reina en nuestros corazones y en nuestra vida monchi dile ahora aquí estamos con los zapatos que vamos a utilizar para el otro video aquí tenemos un gorro como que estamos de verano miren atiendan esto ahí es mamá esta es su negrita con mi coro y miren mi gorro ok eso hacemos detrás de cámara todas las utilerías y las pelucas andan por aquí y ¡Gracias!